Mamá, ponte de pie. Mamá, ¿estás acompañada? Mi barriga, por favor. De pie. ¿Ahora qué? Señora, ¿estás acompañada? Sí, estoy acompañada. ¿Ahora qué? Primero que todo, empieza a girar al cuello de manera lenta. ¿El cuello? El cuello, sí. Por favor, píjate a su compañera. No me deja. Que introduzca la oración Santa María. Santa María. Santa María, sí. Necesito que se me presente la oración.